¿Qué es la interpretación de los sueños? Hoy vamos a ver otra enseñanza importante mencionada en el Talmud acerca de la interpretación de los sueños. Una persona que tiene un sueño no significa que se va a cumplir en su totalidad, ya sea si es un sueño malo o un sueño bueno. Como enseñó Rav Gisda en el Talmud, enseñó, un sueño bueno no se cumple en su totalidad y un sueño malo no se cumple en su totalidad. ¿Qué quiere decir? Que no se cumple con todos sus detalles. ¿Hay algún detalle que obviamente va a faltar o no se va a cumplir? Todo lo demás puede ser que sí. Si es un solo detalle o más, depende del sueño, de dónde provenga, porque puede provenir desde diferentes esferas espirituales, que en el Talmud más adelante se menciona. Pero lo que debemos saber es que no en su totalidad se va a cumplir un sueño, a menos que se trate de una profecía concreta, algo muy sagrado. Pero si es un sueño común, es factible que falte alguna de las partes. Y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, alguien sueña con que va a tener una gran casa, con siete ambientes, dos servicios, un piso lujoso, embaldosado de zafiro, algo magnífico. Y uno piensa, ¿cómo va a llegar eso a mí? Pero bueno, eso sueña. Y va a tener un coche, un coche de lujo, último modelo. Y termina el sueño y uno dice, ¿qué sueño tan grandioso? ¿Cómo se puede cumplir esto? Algo, yo tengo una casa pequeña, ¿cómo puede ser? Pero para Dios todo es posible. ¿Por qué Dios no me puede dar una gran casa de siete habitaciones, con dos servicios y embaldosado de zafiro? ¿Por qué no? Todo es posible. Y la persona se hace ilusiones. Y el coche lujoso y todo. Puede ser que se le cumpla el sueño. Puede ser que gana un sorteo. Al Eterno no le faltan medios para darle a la persona una gran casa, con siete habitaciones y con dos servicios y con el baldosado de zafiro y todo lo que vio en el sueño y más también. Pero puede ser que todo eso lo llegue a tener. El coche lujoso no. ¿Por qué? Son cosas que vienen del Eterno. No lo entendemos. Pero esto, ¿a qué viene? A que los sueños, ya sean buenos, ya sean malos, no siempre se cumplen en su totalidad. Va a haber detalles que a veces van a faltarnos y van a cumplir. Si es un sueño bueno, es solamente una pérdida de algún bien. Por ejemplo, uno va a recibir una gran casa, como la que he mencionado, solamente el coche y no lo va a tener. Pero bueno, por lo menos uno recibió una gran casa y jamás soñó en su vida. O sea que siempre es algo bueno. Un buen sueño es algo bueno. Pero ¿qué ocurre con un mal sueño? Un mal sueño puede ser que la persona va a perder o va a tener una enfermedad o va a tener tal acción insatisfactoria, tal aflicción, tal tribulación. Y puede ser que en uno de los pasajes del sueño vea una aflicción que le va a molestar mucho. O por ejemplo, va a tener que estar inactivo durante tanto tiempo, en la cama o donde sea, por una enfermedad o algo. Y puede ser que todo el sueño se cumpla. Y justo ese detalle, no. Por eso hay que saber interpretar correctamente los sueños y saber encauzarlos correctamente. Y no afligirse si uno tuvo un sueño malo. Porque quizá ese detalle que a uno tanto le molesta es lo que no se va a cumplir el sueño. Y si fue un sueño bueno, no creerse que ya lo tiene todo en la mano. Porque hay un detalle que quizá no se cumpla. Quizá lo más importante que vio, no para uno, lo más importante para uno. O sea, otros detalles. Eso es lo que hay que saber. Que los sueños no siempre se cumplen en su totalidad. Ni los buenos ni los malos. Y cita el Talmud una prueba bíblica. Porque muchas veces se mencionan versículos para avalar la enseñanza talmúdica. Otras veces no. Pero muchas veces se mencionan versículos. Siempre las personas quieren tener un versículo. ¿De dónde surgió esto? Se lo aprende de José. José, como todos sabéis, es uno de los doce hijos de Jacob. Que tuvo él doce hijos, Jacob. Uno de los hijos de José. José fue llevado a Egipto. En Egipto estuvo prisionero durante doce años. Y después fue nombrado virrey de Egipto. Y tuvo muchos bienes. Tuvo una riqueza muy grande. Fue el virrey de Egipto. ¿Y todo eso de dónde vino? Vino de un sueño. Él tuvo un sueño, siendo un adolescente. Tenía diecisiete años. Un sueño en el cual las once estrellas, el sol y la luna, se prosternaban a él. Era tan poderoso que las once estrellas, el sol y la luna, se prosternaban a él. Se interpretó el sueño. ¿Quién eran las once estrellas? Los once hermanos. Los once hijos de Jacob eran doce. José uno, once hermanos de José, se iban a prosternar a él. ¿Y quién era el sol y la luna? El padre de José y la madre de José. El padre era Jacob y la madre era Raquel. Eso soñó. Después de muchos años, se cumplió el sueño. Se cumplió. Y José fue emperador. Y vinieron a prosternarse ante él, los hermanos, el padre. Pero la madre no. La madre de Raquel no vino. ¿Por qué no vino? Porque ya había perecido, hacía años. Incluso cuando José tuvo el sueño, ya había perecido la madre. O sea que esa parte del sueño no se cumplió. Y era imposible que se cumpliera en su totalidad. ¿Por qué? Porque la madre ya no estaba. Las once estrellas, que eran los once hermanos, sí se prosternaron a él. El padre sí se prosternó a él, tuvo una gran riqueza, fue emperador, virrey de Egipto. Todo se cumplió. Un gran sueño. Pero un detalle no. De eso aprendemos. Con apoyo bíblico, de que los sueños, no hay que preocuparse demasiado por un sueño malo. Y tampoco hay que van a gloriarse por un sueño bueno. Aún falta que se cumpla. Y hay que ver qué parte se cumple y qué parte no se cumple. Por supuesto que hay que interpretarlos correctamente. Porque si no se interpretan los sueños, ¿de qué sirven? A veces uno soñó y le falta saber la interpretación correcta. Bueno, hay personas que están capacitadas para interpretar sueños. En el pasado esto era... Había gente muy, muy especializada en interpretar sueños. En esta generación las capacidades son menores, pero se puede aún interpretar sueños. Hay personas en la actualidad que saben interpretar sueños. Lo que nos permite esta generación, como reitero, no somos los mismos que antes, pero algo se sabe. Y interpretar correctamente el sueño. Y no van a gloriarse ni tampoco lamentarse mucho por un sueño malo. No van a gloriarse por un sueño bueno ni lamentarse mucho por un sueño malo. Porque hay detalles que no se cumplen en un sueño y otros detalles que sí. Y como no se sabe cuáles detalles no se van a cumplir, entonces por eso hay que ser siempre humilde, tener fe en el eterno y tener buenas expectativas. Porque si nos dio un sueño, para algo es, para nuestro beneficio. Y eso es lo que debemos saber a través de esta enseñanza de Rav Gista. Que no un sueño malo se cumple en su totalidad y no un sueño bueno se cumple en su totalidad. Siempre hay detalles que no se van a cumplir. Hasta aquí este video. Deseo un muy buen día. Espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.